Se les agradece mucho su presencia Quiero decirte algo güey nada más Tremenda putiza que te di en Pajanú Bastante fuerte Arrastrada güey, esa si fue una violación Brin, gracias por el polvo hermanito Bastante fuerte Pero Quieres tú uno versus uno no güey Quieres tú uno versus uno güey Se juega, se juega Tenías tú uno versus uno no basura Se juega, mira ahorita ando calientón diría yo Ahorita ando caliente Realmente creo que me ganarías Pero se juega O sea tú eres mejor que yo, lo admito Pero yo juego, yo juego, jalas ¿Quieres jugarlo? Mira yo me siento Uno del chat y la gente quiere este show match Uno del chat para terminar Con uno versus uno, el gamer güicho y yo Yo diría que hasta ejecución ¿A lo clásico? Vale me late, me late ¿Te gusta lo clásico? Me gusta lo clásico ¿No quieres Tony Nasher o lo quieres Este, o lo quieres con todas las armas? Chingas uno No sé güey Sería, Only Nasher sería muy old school ¿no? Como era antes Yo jugaba mucho One Piece cuando era Gears 3 Así que pues no sé si Que chat te sira güey Que chat te sira, te late Pero en el chat dicen que ejecución sí o sí Nasher Only activado Cantidad de ronda 5 Vamos a poner máximo de 3 minutos güey Para que nadie la campee Asistencia desactivada Partida con robots Nel, ya te imité güey No te voy a dejar mentir Hace tiempo echamos un 1v1 Cuando yo estaba en directo hace 2, 3 años güey Y creo que me ganaste No era, creo que un directo donde hice 1v1 con suscriptores viewers Y llegaste así de la nada y dijiste Puchingue su madre se rifa Igual fue en Foundation Creo que también fue en Only Nasher E igual me ganaste Así que Bueno vamos a ver Vamos a ver qué pedo ¿no? Bueno, me muteo por acá güey Haz lo mismo güey ¿Te vas a mutear? Ok Con esto nos despedimos Del desafío de Atro ¿Por qué te vas a mutear? Ah, para leer tu chat de eso Ok, date, date hermanito Nos vemos nene Nos vemos Vamos a mutear Manos, le van a faltar al pendejo Para pelarme la verga Hermanitos Vamos, vamos Este, guami, guami Miren, quiero decir algo Yo no juego bien No sé cómo salga este pedo No sé si Wicho me gane Que lo más probable es que sí ¿Por qué? Porque yo no juego bien Yo no juego bien No, no juego yo al nivel que Wicho Así que Equipos si están viendo esto Me mamé Una disculpa de antemano Cuando pueda yo les mando los astro Creo que se los merecen, cabrón Así que Que, que Que una disculpa de antemano Only Nasher, papá Wicho Y yo En Gears 5 Que ya lo hubiera dicho Feliz día del gamer, papi Vamos a partir la madre al Wichardo Vamos a partir la madre al Wichardo Vamos a partir la madre al Wichardo ¿Es boxes? No, verdad que sí Creo que vamos Vamos a relac Vamos bien, vamos bien Veinticuatro Veinticuatro Pa' dónde mijo Pa' dónde mijo Venga, venga Creo que independientemente Está muy chido esto Mira, ¿qué hace Wicho, güey? ¿Qué hará Wicho? Vamos por él Wicho Wicho en su pedo, güey Wicho en su pedo Que me voltees a ver Muy buena Muy buena Muy buena No hay pedo Ahorita lo humillamos, hermanitos La neta la cagué, güey Pude haberle disparado primero Y ya les pude haber bajado Y sin pedo, güey Wicho en un mile No hay problema ¿Cuántas rondas puso para ganar? ¿Cuántas? Son cinco, ok Cinco rondas para ganar Mis hermanitos No hay pedo Feliz del gamer Ahorita vamos a sortear los astritos A ver, sí Sí me vi mal La neta sí me vi mal El Wicho buscándome Y yo Y yo en mi pinche pedo, cabrón Estoy de camper Uno en el chat Si estoy de Si voy Si me voy de camper O me voy a lo A lo bestia Dirían alguno ¿Por mis astro? ¿No es por mames? Sé que Wicho está por aquí O sea, neta se escucha chido el audio No, está bien No, está bien No, mames Salté Bueno, y rodee, güey Rodee Team Gunner No, no, no No voy a ganar, güey No voy a ganar O sea, esto es obvio Pero Pero quiero demostrar Que al menos creo que He subido mi nivel Bestia Ahorita me lo voy a Minimum No, me voy a matar una vez Chingue su madre, güey Ya 24 24 Es lo importante Es lo importante Es lo importante Venga, parcero Que se anda viendo esto Que se anda viendo Igual vamos Díganme el Kenny Díganme el Kenny Papi Díganme Kenny, parcero Que me diga Kenny La neta La neta yo me he visto Muy mal, eh En esta ¿Por qué me quedé quieto? ¿Por qué me quedé quieto? Esa es la verdadera Pregunta en verdad Esa es la verdadera Pregunta en verdad La sensibilidad No, no, no Sí, sí Me la cagué, güey Dije, verga ¿Por qué se mueve tanto, güey? ¿Te paso la vaselina, Gunner? Para metérsela, güey Yo estoy haciendo la técnica Mumu Milk ¿No saben cuál es esa? Hagan de cuenta Que es dejarlo ganar Hasta Hasta que ya falte una Y ahí es donde me pongo tryhard Esa es la verdadera técnica Pienso en tu nena En tu ex-papa ¿En qué crees que estoy? Para decirlo Hace rato Venga Creo que Wichas se fue por abajo Sí, está abajo Está abajo Mira, me está dando la vuelta Ya lo vi ¿Lo campeamos? ¿O si vamos por él? Mira Soy puto Don puto Díganme puto Aquí ando Ojo esa técnica Esto la técnica La llamo El esconderte Y dispara No mames Si estoy bien Pendejo Gracias por el follow Gracias por el follow Papi 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 Vamos 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 Relax No Te mamaste Ah, ya lo vi Esta me la enseñó mi tía Eso se la vi al identips Esta técnica se la vi al identips Lo tengo con mi sinceridad Estoy jugando con Wichola Neta Lo traigo donde lo quiero Es mi perra Putas balas Güey Ya se me van a acabar mis balas Qué pedo ahí Ok, me falta una Güey Yo diría Yo diría que esta No fue una cogida Por el simple hecho De que le gané una Güey O sea, el modo sabio No mames Si les veo un puto jutsu El único que me sé Jutsu bola de fuego El único puto jutsu Que me sé, hermanos No, güey No se preocupen Yo sabía que iba a perder Pero Pero no Fuera de pedo Wichola creo que se está dejando ganar O sea, no está jugando con su 100 Está bien, está bien Está bien, está bien Uy O aplico la cerda La chula, papa Corre, güey Corre Esto la llamo La huichaculada No mames No mames Me da un tiro Me da un tiro Y me voy 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 Esta técnica la llamo la remontada Violación del huicho Esta técnica la llamo La liebre y el zorro Era la liebre y el zorro, la liebre y el conejo ¿Cómo era? Vamos a hacer creer que íbamos a huicho por acá Pero en realidad Me estoy Aplicando la chula Pero como este güey también tiene astro ¡Ya me escuchó! Díganme, puto Díganme, yo me quedo aquí Yo aquí me quedo Hombre Estoy aplicando la de huicho, ven por mí Esta técnica es la que Estoy aplicando la de huicho, quédate sin balas Sinceramente, creo que está aplicando la chula Huicho, quédate sin balas Esta técnica me la enseñó el mismísimo Identif, papá Se llama, escóndete del pendejo hasta que venga Y te lo chingues por tantos disparos Buen disparo, muy buen disparo ¡Este es por mi equipo! ¿A chingar dónde está? ¡No mames, no lo vi! Venga ¡Venga! ¡Equipos, no es por ustedes! ¡Perdonen por perder! ¡Corre, puta madre! ¡Corre, güey! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, sí se puede! Esta técnica la llamo huicho Te amo Yo creo que ya se va a poner tryhard ¿Va a decir a este güey, no mames, le falta una? No, no es... ¿Por qué? ¿Por qué dispare? La pregunta aquí es ¿Por qué dispare con Asher? Este güey está andando hasta su puta madre ¿Va a hacer la técnica? Me escondo Es más, voy al baño Ahorita vengo Ahorita regreso ¿Es duelo de wall bounce? No mames Y el huicho no ha visto el mío ¿Ve? No mames, eh Me lo decimos el mismo, triclamar Vamos, tú puedes Miren, el huicho falta una Creo yo que está bastante decente Analizando bien la propuesta Ahorita estoy de puto Estoy corriendo de huicho Déjenme analizar ¿Dónde está este güey? No, no lo escucho Ok, perfecto Creo que el huicho también está quieto, eh Porque si no escucharía que se mueva Está bien, está bien Ahí está huicho Ya lo encontré, banda Ya me sentía como el hijo perdido Este güey ¡Corre, goder! Aquí lo espero Pum, pim, pam Trucu, truco Mi, pam Sun, sun, sun Ya me voy Ya me voy ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Me cayó! ¡Me cayó, güey! ¡Me cayó! Me, me, me está bailando Me va a disparar, me va a disparar No, no creo que me, no creo que me deje parar No creo que me deje parar ¡Ay, corre, goder! ¡Ay! Nah, sí se mamó, eh Sí se mamó Sí se mamó Buenísima, buenísima Buenísima partida, eh Déjame voy con mi huichito Déjame voy con mi huichito ¡Me, pam, su, su, su! ¡Qué pinche culo eres, güey! ¡Güey! ¿Sabes por qué también lo hice? ¡Qué culo! ¿Sabes por qué lo hice? Es que estoy pensando en resubir esto a YouTube Y quería llegar a los 10 minutos, güey No te lo voy a dejar mentir ¿Estás me destruyendo, güey? ¿Algo por el estilo, hermanito? Eh... Creo que no Mis días faltan Falta una semana para estar en mis días Pero Creo que utilicé bien la técnica de los 10 minutos, güey Para llegar al video ¡Qué culo, güey! ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? O sea, fue... O sea, yo sabía que iba a perder Yo sabía que iba a perder O sea, tenía que aprovechar Eh... Pues el momento, ¿me entiendes? ¡Qué culo, güey! ¿Algo quieres decir a YouTube? ¿Por si lo llego a subir? ¡Suscríjense! Sí sabes que te corté en edición, ¿verdad? ¿Pero? Está chido, ¿no? No tengo idea, güey ¿Me das permiso? ¿Me das permiso de poner Eh... Wicho termina llorando 1v1 contra Wicho termina llorando No, definitivamente no, ¿eh? Lo voy a poner Intenta tumbarme el video ¿Bro?